Desde las redes sociales me escriben con un nombre que por Latinoamérica se usa muchísimo. A mucha gente le gusta ponerle a sus hijas el nombre de Carolina. Carolina no es un nombre, es un título en realidad. Viene de Carol y Carlos, que significa rey poderoso. Por tanto, la versión femenina Carolina significa princesa, princesa de mucho poder. Una de mis mejores amigas se llama Carolina. Si te pusieron Carolina y por las redes te saludan diciendo Hola princesa, eso es contigo. Te deseo que seas como la princesa de los cuentos, que siempre termina con un final feliz.